Yo le canto a la mujer de pelo blanco La que me da su amor sin condición A mi madre querida yo le canto La canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida Este amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso madrecita este día de tu santo Las estrellas del cielo brillarán en tu honor El canto de las aves y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que su amor es tan grande Como el amor de Dios Esta canción es para mi madre querida Para todas las madres del mundo Madrecita querida Este amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso madrecita este día Las estrellas de tu santo Las estrellas del cielo brillarán en tu honor El canto de las aves y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que su amor es tan grande Como el amor de Dios